Como ahorita que tienen los chicos aquí entrenando, ¿qué días son los que entrenan? ¿Los horarios? Estamos entrenando los lunes, martes, miércoles y viernes. Descansamos jueves y los chicos entrenan de las 6 de la tarde hasta las 7 y media. Y los adultos entrenan de las 7 y media hasta las 9 de la noche. ¿Hora y media aproximadamente cada uno? Más o menos es como hora y media porque trabajamos lo que es cardiovascular para que tenga condición física, trabajamos fuerza, trabajamos trabajo físico y trabajamos lo que es la lucha olímpica. Ya sea el día de hoy trabajamos lucha olímpica o trabajamos lucha libre o trabajamos defensa personal. ¿Tienen un día para cada entrenamiento o la van combinando las 3 combinaciones de las 3 luchas? Se va combinando precisamente para la motivación de todos, porque pues si todos lo hacemos así como que muy monótono, pues así como que ya es que hoy no voy porque hoy toca defensa personal. O sea, los chicos siempre llegan y se encuentran con la sorpresa de que hoy tocaba defensa personal y me tocó combate con el otro. Y entonces esa es la motivación de cada chico. Vienen con la incertidumbre que no saben finalmente qué va a haber el día de hoy. No vienen así como que hoy me toca lucha libre y ya. A lo mejor vienen pensando, me toca lucha libre y finalmente les dan otra clase. Así es, porque de momento decimos, ¿sabes qué? El día de hoy todos nos vamos a correr. El día de hoy todos nos vamos a ir a correr a tal parte, así lejos y regresamos cuando ya se terminó todo y pues ya salimos siempre de la rutina. O por ejemplo, aquí Daniel o Sergio, luego les ponen cosas recreativas, para que de momento salimos de la rutina y sale algo divertido. O sea, precisamente para que los chicos estén siempre contentos, igual los grandes, los adultos. Para motivarlos siempre y que tengan esa disciplina que va a haber algo diferente todos los días. Así es. Bueno, vamos a platicar aquí con el nutriólogo. Háblanos un poco acerca de la alimentación, qué deben y qué no deben consumir los chicos. Bueno, pues la base de la alimentación son las cinco comidas al día, el desayuno, comida y cena y dos colaciones. A veces por el estrés o por la rutina que llevamos, por el trabajo o a veces por la escuela, pues también no nos da tiempo de alimentarnos bien. Pero pues poco a poco, si hacemos el esfuerzo, sí podemos lograrlo. Ahora, ¿eso en qué va a repercutir? Si yo vengo bien alimentado, bien nutrido, pues voy a tener buenos resultados dentro de esta disciplina. ¿Por qué? Porque pues aparte de generar fuerza, genero elasticidad, mis células, mis fibras musculares se recuperan mucho más rápido. Y eso hace que mi recuperación, mi aprovechamiento dentro de esta disciplina sea el óptimo, sea el mejor. Ahí se ve reflejado. Ustedes como entrenadores se dan cuenta si ellos realmente están haciendo su alimentación correcta o no, si se dan cuenta si están comiendo lo que es comida chatarra. De hecho, sí, porque por ejemplo a veces vemos cuando los chicos vienen muy dinámicos, muy activos y hay veces que se ven un poco lentos y es cuando, no, pues este profe pues sí viene un poco cargada de algunas tortillas o cosas así. Sí, igual ustedes en los chicos se dan cuenta, ¿no? También. Sí. ¿Tú qué recomiendas? Por ejemplo, ahorita los papás que nos están viendo, vimos que hay niñas también, me tocó ver dos niñas que también el día de hoy vinieron a entrenar, que no nada más es para varones, ¿esto es mixto también? Sí, este, pues como le había comentado, se recomiendan las cinco comidas diarias, el desayuno, comida y cena y las dos colaciones, posteriormente pues reducir el consumo de algunos azúcares simples que pues nos hacen daño dentro de, dentro de esta actividad y dentro de la salud. Muchísimas gracias, vamos a platicar por acá con el otro entrenador, pues me dicen que usted es de lucha libre, ¿cuántos años lleva ya como profesional? 17, 17 años ya luchando, profesionalmente ya. ¿Qué tan difícil ha sido esta carrera para usted? Bueno, pues un poco al principio porque pues me tocaron otra temporada, otro tiempo dentro de este deporte de la lucha libre, ¿no? Actualmente pues ya cambió un poco en ciertas cosas y me ha sido difícil porque las oportunidades eran menos, eran menos las oportunidades. Entonces hace 17 años podremos decir que, pues te pasabas pruebas de fuego, ¿no? Durante el combate, durante algunas funciones eran pruebas de fuego, entonces te, te, en lo personal a mí cuando yo debuté, pues me tuve que codear con, con, con estrellas de televisión y, y yo siendo un, este, preliminar vaya, pues recibes una, una golpiza en esos momentos, ¿no? Pero bueno, he salido avante en todo este tiempo, me he encontrado con muy buenos amigos aquí como, con, con mis compañeros, nos hemos hecho amigos, este, no me he salvado de ciertas fracturas, por ejemplo, mis dedos, este es mi puño, tiene dos fracturas mi mano, se me ha dislocado la rodilla, si, mi, se me ha salido líquido del codo, este, tengo cicatrices de, 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 de alambres, de púas, de, de tachuelas, entonces, este, lo he, lo, lo he vuelto mi profesión, la lucha libre es mi profesión, esto es mi profesión, y como lo dije al principio, mi nombre es Sergio, y eso es mi profesión, a esto me dedico, y vaya, he llegado a, he tratado de ir respetando la, la lucha libre, ese deporte que es muy, que gracias a, a todo el trabajo de muchos en el país, se ha declarado patrimonio, una cultura, ya el que no viene a México y no ve lucha libre, no vino a México, ¿no? Entonces, este, queremos aquí mis compañeros y amigos de, 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 de fomentar este deporte y darle un plus, algo nuevo también al turista que viene a Olínco, ¿no? Porque, pues, llega a veces el turista y no más ve lo mismo, entonces queremos algo, este, diferente, mis compañeros y yo, este, junto con todos los niños y los adultos que vienen a entrenar, y bueno, pues, los seguimos, este, invitando a todos a que vengan a, a, a participar, que participen, que participen, que participen, que no se queden con el estigma, ¿no? De que, me van a ir a, voy y si me golpean o, desafortunadamente hay muchos gimnasios donde llegan y no más los golpean, donde más te, 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 te lastiman, este, se dicen profesores y no están capacitados, este, y vaya, aquí es diferente, aquí se les enseña desde, desde la base que es la olímpica y, y poco a poco, ¿no? Aquí no se, no se, no se, no se le dice, por ejemplo, a él, lo vas a hacer y a mí me vale si te, si te lastimas, no, 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 aquí, aquí es otra cosa, lo hemos tratado y todas las, todas las tardes al final, todas las noches al final del entrenamiento, nos, nos ponemos a platicar qué, qué, qué hace falta, ¿no? Dentro del gimnasio para, con los alumnos, nos ponemos a platicar qué hay, qué más hay que hacer por, por la juventud, ¿no? Entonces, nosotros, vaya, estamos aún jóvenes, pero, pero vaya, hay mucha, mucha, este, mucho niño que, que viene empujando con fuerza, que tiene ganas de ser alguien en la vida y aquí les, les, les inculcamos y les vamos, este, enseñando este deporte, olímpica, con respecto a la lucha libre, pues bueno, pues, y aprovechando, es lucha libre porque es todos los estilos, por eso es lucha libre, ¿no? Pero aquí, este, se les enseña la base que es la olímpica, la olímpica, se les enseña el respeto por los compañeros, se les enseña una disciplina, ¿sí? A que estén tranquilos, a que, a que no estén faltando al respeto, a que lleguen y se saluden, a que buenos días, buenas tardes, hasta luego, hasta pronto, si alguien trae un refresco, lo compartimos entre todos, vaya, hay un equipo, ¿no? Un equipo que, que sano, es lo que proclamos sano, ¿no? Aquí no es de que el que más aventajado, golpeado, no, 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 y que en la calle, se comporten, que no traten de, y que no anden por ahí abusando de lo que, de lo que van aprendiendo, ¿no? Porque desgraciadamente, tengo compañeros, o tenemos compañeros que, que, que luchan, o empiezan a luchar, o empiezan a entrenar, y ya andan por ahí de, de, de malosos, entonces, nosotros evitamos eso, 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 nosotros somos profesionales, somos profesionales, y como tal, les vamos transmitiendo eso a nuestros alumnos, ¿no? A que sean, gente de bien, a que se, a que se exijan como, como alumnos, y no sé si vieron por ahí a, al más pequeño, a los más pequeños, haciendo evoluciones, evoluciones que, bueno, vaya, nosotros nos enorgullece eso, porque no es fácil, decían, para nosotros, que ya pasamos por todo eso, no fue fácil, no, no, vaya, es algo, algo, algo muy padre, ¿no? Y bueno, pues agradeciéndoles la, 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 la visita, agradeciéndoles sus, sus, este, su, su visita, y bueno, aquí estamos a la orden, a la orden cuando gusten, igual los invitamos a que un día vengan a hacer ejercicio, y vaya, eso es lo de menos, ¿verdad? Sí, claro, por aquí venir a aprender unas llaves, unas contrallaves, ¿no? Porque, pues, también, ahora sí, también están las contrallaves para liberarte de una llave que te hace algún otro luchador, ¿no? En ese momento. Sí, no, hay llaves, hay contrallaves, hay secuencias, este, vaya, al menos nosotros, como ya profesionales, pues, entrenamos fuerte, ¿no? Mis compañeros y yo entrenamos fuerte, si aplicamos una llave, es aplicar una llave, o sea, hasta sacar la rendición, aquí, no es desde que mucha gente piensa que la lucha libre es falsa, o que la olímpica no sirve para nada, bueno, hay gente que, este, en otro tiempo atrás, mandé una, una, este, una invitación a, este, pública, ¿no? Porque había mucha gente que opinaba esto, y bueno, yo igual ante unas cámaras lancé una, este, una invitación a cualquier persona, ¿no? Que dijera que la lucha libre era falsa, o que la olímpica no servía, y bueno, los invité a un combate de 15 segundos nada más, vaya, ¿para qué necesitamos más, no? Sí, y bueno, pues, afortunadamente no llegó nadie, ¿no? Este, pero sí, no, aquí las llaves son efectivas, una llave es efectiva, vaya, no me he tocado con alguien que diga, no, pues, este, no me dolió, ¿no? Aquí las llaves, o en la lucha libre, o en la olímpica son efectivas, si, una llave es efectiva. Sí, de hecho, ahorita lo pude ver, ahorita que estaban entrando en entrenamiento. Igual los chicos, ¿no? Se pudo entrenar y las llaves eran efectivas, los candados o los castigos al cuello eran efectivos, ¿no? Sí, 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 lo pudimos ver ahorita. Sí, entonces, bueno, seguimos invitando a todo el público de aquí de Naulinko que se acerque y que pierda ese estigma, que no estamos aquí para lastimar a nadie, sino al contrario, queremos ayudar a la comunidad, queremos que Naulinko tenga algo más, y sobre todo, más que nada, los niños. Nuestro proyecto va sobre, primero empezamos por los niños, y bueno, esperemos que alguien se anime más, y bueno, aquí estamos a la orden de lo que la gente quiera, hay gente que no quiere entrenar lucha, hay gente que no quiere entrenar olímpica, pero aquí los compañeros y amigos les pueden dar otro tipo de entrenamiento, físico, cardio, yo no sé, entonces no precisamente, ching, tengo que ir a entrenar lucha, y si no me quiero subir, no, aquí hay otras opciones. Y quién no nos dice, quién no nos garantiza que uno de estos chicos algún día va a salir en televisión, tenemos grandes luchadores como es La Barca, como es Fabio Apache, Psycho Clan, tenemos muchísimos luchadores, buenísimos, el Hijo del Santo, Blue Demon. Bueno, pues esa es la idea, este, el camino no es fácil, lo que se trata de lucha olímpica o lucha libre, no es fácil el camino, es muy difícil, el entrenamiento de un luchador es tres veces más fuerte que el de un soldado, la disciplina es muy difícil, este, y como lo decía aquí Héctor, a veces el más aventajado no tiene las posibilidades de, entonces, este, pues, a veces hay que recurrir a ciertas instituciones, de apoyo, ¿no?, de apoyo, porque a veces no se puede, pero sí, vaya, nosotros estamos metidísimos aquí con los niños, de que va a haber, este, campeones, de que va a haber, este, luchadores, va a haber, desde aquí se ve, se ve desde el entrenamiento, ¿no?, ya un mes y medio con nosotros yo creo que ya nos cerraron. Ya están viendo los resultados. Vaya, ya, ya, los papás están contentos, lo, vaya, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Bueno, si alguien quiere ahorita ingresar, hay cupo todavía para que alguien venga a anotarse, ¿algún requisito que pidan ustedes para que puedan venir a entrenar? Eh, pues, de cierta manera, requisitos y requisitos, pues no, lo que necesitamos es que tengan ganas de, 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 de trabajar, ¿no?, de entrenar, porque, como decía aquí Sergio, o sea, no necesariamente es de que, pues, aquellas personas que digan, no, es que no quiero ir a luchar, bueno, pues, como combinamos lo que es el crossfit, eh, lo que es, este, incluso el atletismo, pues, entonces pueden venir a hacer el acondicionamiento físico, ¿no?, necesariamente es que vengan y aprendan llaves, y ahora, bueno, eh, lo único que se les pide, bueno, de cierta manera, si hay alguna persona que quiere venir a entrenar y, y tiene alguna lesión, eh, alguna discapacidad para poder, este, realizar algún movimiento, bueno, pues, es donde nosotros ponemos más atención para saber qué es lo que realmente van a hacer, y, pues, no se nos lastimen, o sea, pero es lo que necesitamos, y bueno, de ahí, de cierta manera, porque hay gente que luego, por ejemplo, eh, llega alguien y queda, es que lo que pasa es que yo soy hipertenso, o hipertensa, eh, pues, entonces, eh, ya sobre de eso, entonces, es un trabajo un poquito más especial, precisamente para hasta lograr el, el objetivo que, que se planea, ¿no?, que es, eh, mejorar la calidad de vida. Eh, ¿tiene algún costo para las personas que quieran venir a entrenar, algún costo por venir a entrenar, lo que es la semana, el mes? Eh, pues, sí, ahorita estamos, eh, la clase está en tan solo 15 pesos, que no es nada, eh, más que nada es una cuota de recuperación que hacemos, precisamente, por el mantenimiento del RIN, porque, pues, hay que ponerle cosas, hay que hacer, hacer cosas aquí dentro del RIN, y, bueno, de cierta manera, porque nosotros nos trasladamos también desde donde venimos, y, pues, aquí estamos, pero, pues, más que nada, se pide el apoyo, precisamente, por los chicos. Y, pues, sobre todo, que aprenden, y, pues, también es como una defensa personal, ¿no?, como estamos viviendo los tiempos, me parece que abajo, a Pablo, pues, él vive retirado, o tiene que caminar un buen, un buen tramo sin luz, entonces, también lo pueden ocupar como una defensa personal, en un caso dado. Claro que sí, o sea, porque, de hecho, eh, todas lo que son las llaves en lucha olímpica, las proyecciones, eh, pues, nos sirven mucho en defensa personal, aunque, de cierta manera, son muy peligrosas, en el sentido de que, pues, nosotros aquí, lo que, lo que se les pone, es, se les hace concientizar a todos los chicos, de que, pues, esto es un deporte, y hay que tomarlo como tal. Ya, si en algún momento, pues, trata uno de defenderse, pues, ya ni modo, ¿no?, pero, de cierta manera, sí, o sea, porque todo lo que son las proyecciones, las estrangulaciones que se hacen dentro de la lucha, pues, todo, todo es real. Entonces, pues, no, no me puedo imaginar a un chico de los que tenemos aquí avanzados, por ejemplo, de los chavos grandes que ahorita acaban de hacer, no me lo quiero imaginar con una persona de la calle, porque realmente sería algo, pues, este, catastrófico, porque el tiempo que iban entrenando y todo, incluso a los niños se les va concientizando en eso. Aquí, por ejemplo, hay un niñito de siete años, seis años, que hace las cosas bien, le echa muchas ganas, pero, de cierta manera, eh, se les va concientizando. O sea, esto no se hace ni en casa, ni en la escuela, nada de eso. Es, este, echarle ganas en la escuela y aquí nada más, lo que quieres hacer o quieres es demuéstralo aquí. Eso no se hace en la calle, a menos que, bueno, se trate uno de defender y eso, y pues ya no pasa nada. Ahora, este, en el caso de los grandes, tenemos chicos así como, como, como con Pablo, que realmente la persona que le echa muchísimas ganas, dejan aquí todo, el sudor aquí en el, en el ring, y, pues, de cierta manera han avanzado mucho. O sea, nosotros lo vemos cuando los ponemos en combate, cómo sacan las llaves, cómo le echan muchas ganas, ha aumentado mucho su fuerza, su trabajo, porque nosotros nos vamos, nos vamos basando en eso, en, en este, en mesociclos, precisamente para que nosotros vayamos viendo el avance de cada uno. O sea, más que nada es, es eso, de que, de que los chicos, pues, le vayan echando ganas y, y pues, sí se va viendo mucho avance, muchísimo, mucho, mucho, mucho. Yo creo que cuando tienen las ganas, ¿verdad?, de aprender, es donde ustedes se dan cuenta y se ve reflejado en el trabajo que ellos hacen. Claro que sí, porque, pues, más que nada es la gran satisfacción que nosotros nos da, porque, pues, la satisfacción de uno como instructor es de que un alumno llegue a destacar. Yo al menos, bueno, ahorita ya no es mi alumno, él ya es un instructor, ya está certificado, pero en su momento, cuando lo fue, pues, sí, me llenaba de satisfacción ver que, que ganaba un campeonato, y, pues, de que es difícil, más no imposible. O sea, prueba de ello, por ejemplo, como ahorita, o sea, tiene la invitación para irse a un mundial a Brasil. O sea, entonces, pues, ya prácticamente estamos hablando con un campeón internacional. Entonces, así pasa también con los chicos. Él igual, así empezó como los chicos igual. Entonces, pues, nosotros, de cierta manera, difícil no es. O sea, difícil es, imposible no. Entonces, porque, pues, todo cuesta. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Porque luego, a veces, cuando trabajamos al aire libre, y vamos trabajando, y ve uno el esfuerzo que van haciendo, y, pero, pues, es necesario para poder llegar. El campeón, para llegar a donde debe de estar, tiene que sufrir lo que está sufriendo. Y todo va acompañado, pues, le repito, muchas cosas. Se aleja uno de muchos malos pensamientos. Porque, por ejemplo, los chicos que tenemos aquí, platicaba yo con unos chicos que son de prepa. A esa edad, bueno, pues, está uno que en la disco y todo. Y los chicos que tenemos aquí, luego, me dicen en fin de semana. Le digo, ¿y qué haces en fin de semana? No, nada, yo trato de dormir, profe, porque, pues, la verdad, tengo que estar al 100 para la semana. Y es muy bonito escuchar eso. No porque, luego, a veces, los demás chavos luego dicen, ah, no, es que no, tú no vas. No, no es eso. Es la disciplina que estamos forjando en ellos. El carácter. Que si bien, como decía Sergio, es, este, lo que nosotros forjamos aquí es tres veces más que lo que hace un soldado. Fácil. O sea, la condición física, la fuerza. Nosotros combinamos mucho el cardio. O sea, los chavos están así, al 100. Es algo muy, muy bonito lo que es la lucha libre. Es algo bonito. Y, pues, sobre todo, como ustedes dicen, cuidarlos también a no lastimarse de alguna lesión. Para que cuando estén entrenando, pues, todo sea lo más rápido, más fácil para ellos. Y no, no se les complique. Claro, porque, pues, la clave de todo es el gimnasio. O sea, nosotros estamos aquí entrenando. Y es la clave para que ellos les salgan las llaves, les salgan las acrobacias. Y eso, incluso, el trabajo que hacemos de crossfit, se fortalecen precisamente para evitar que se lesionen. Si de alguna manera hay una proyección, bueno, agarran a su oponente, fun, y lo dejan caer de cabeza o algo, de cierta manera esa proyección no altere tanto las cervicales, no se lesionen tanto, porque tienen un cuello fuerte, el músculo lo tienen desarrollado. O sea, están fuertísimos. Y eso es lo que hace que, pues, que menos se lesionen. Si bien es cierto, o sea, sí se lesiona uno. Yo a lo largo de, ajá, a lo largo de mi carrera, pues, sí también, este, me desviaron a ver la columna, igual las rodillas, el codo, el hombro, o sea, lo que es la clavícula. Este, pero, bueno, no se escapa uno, pero, pues, ya va sobre la marcha. Y, pues, es algo que nunca va uno a dejar. Y, le repito, la mayor satisfacción es que los chicos, que los niños vayan aprendiendo, que de los niños vayamos formando y los hagamos hombres de bien. Si bien, a lo mejor, este, yo he conocido, este, luego, gente, políticos, gente que, pues, a lo mejor ya está en las alturas. Y, de cierta manera, luego es sorprendente, cuando dicen, yo fui campeón nacional en lucha grecorromana. Porque, bueno, la lucha olímpica se divide en dos, estilo libre y estilo grecorromano, que es lo que se les da aquí. Entonces, luego, es satisfactorio escuchar con las personas que dicen, no es que yo fui campeón nacional de lucha grecorromana. O luego, por ejemplo, con los profesores que hemos tenido, profesores, este, muy reconocidos, como lo que es el profesor Fernando Macías Lagunes, este, un profesor reconocido, campeón mundial en Las Vegas, instructor de aquí de nosotros. Por ejemplo, él, este, luego, luego nos comentaba, dice, por ejemplo, los, este, los chavos, ¿no? Así como, como, como van, este, ascendiendo la, la, este, la satisfacción de uno del verlos triunfar. Eso es más que nada. Yo creo que ese es el pago más grande para ustedes, ¿no? Como entrenadores. Así es. Entonces, si bien, bueno, no, no, este, no, no tiene uno grandes beneficios económicos, porque, pues, uno comprende la situación de cada chico, pero esa satisfacción decir, o de que en algún momento de aquí la gente misma de aquí de Naolinco, el grupo que tenemos de aquí de Naolinco, llegase a destacar en la Olimpiada Estatal y llegase a incorporarse a la selección, y diga uno, no, pues, este, ya están en la selección los chicos de Naolinco, y ahora van al nacional o van al regional de estados. Es una satisfacción muy grande para nosotros. O sea, porque, bueno, no somos, este, principiantes como instructores. Le repito, estamos avalados por la CONADE, por el Consejo Nacional del Deporte de Educación. O sea, estamos avalados, nos, nos, nos respaldan, este, organizaciones y dependencias que realmente avalan nuestro trabajo. Pues, ¿nos podrías repetir los días, los horarios, la dirección donde están dando lo que es el entrenamiento? ¿Algún número de teléfono por si alguien se quiere comunicar con ustedes? Los teléfonos, pues, es el 2281-3231-18, y el 2282-88-67-79. 2281-14-4252. Días, horario nuevamente, y la dirección? Lunes, martes, miércoles y viernes. Prácticamente estamos aquí desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y, este, la calle, esta calle se llama, este... Miguel Herdo. Miguel Herdo, exactamente. Se llama Miguel Herdo. Este, el número, bueno, no sé cómo se llama el número, solamente sé que es la casa de don Julio Callejas, porque así realmente este gran señor nos abrió las puertas de su casa. Y, bueno, pues, este, yo así lo conozco al señor. Y, pues, aquí estamos. Bueno, pues, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, por habernos invitado a ver la demostración que nos dieron con los chicos, las chicas que vemos que también están motivadas. Y, pues, los felicitamos por el trabajo que están realizando. Y, pues, ojalá se integren más chicos y más chicas a este deporte, que es muy bonito. Y felicidades por el trabajo que ustedes realizan, que no cualquiera lo hace. No, muchas gracias a ustedes por venernos a visitar. Cuando quieran, las puertas aquí están abiertas para todos ustedes, para el público en general, para que, pues, se integren aquí con nosotros, que realmente se vengan a quitar esa espinita de lo que es la lucha olímpica, la lucha libre. Nosotros, este, bueno, un servidor, pensaba yo que aquí en La Olínco, pues, la lucha como que no era algo así. Aquí se ve más básquetbol, pero, pues, cuando se hizo una demostración allá en la cancha, no, pues, se vio algo diferente. Y después, este, los chicos que vienen aquí y empiezan a, pues, ver uno que hay gran, este, gran, gran, este, interés por la lucha olímpica y la lucha libre. Bueno, pues, muchísimas gracias. Les deseamos mucho éxito. Y, pues, por aquí los estaremos visitando para ir viendo los avances de estos chicos. Y, enhorabuena. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Una! ¡Lo otro! ¡Vamos, te lo entigue! ¡Vámonos! ¿Tienes el golpe? ¡Tienes el golpe! ¡Tienes el golpe! ¡Tienes el golpe! ¡Vamos, lo que sea! ¡Vamos, uno, y uno! ¡Tienes el golpe! ¡No, pero si das aquí los golpes! ¡Vamos aquí! ¡Lo agarras y los proyectas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuales! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 Arriba, arriba.